La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a las declaraciones y el accionar del dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, y al bloqueo del trabajo de las brigadas Plan Toda Una Vida en la provincia de Cotopaxi. Romo indicó que seguirá el trabajo sin confrontación. Pero nosotros seguimos trabajando, nada va a detener la solidaridad, nada va a detener el trabajo del gobierno y esperamos que la dirigencia de cada uno de los sectores del país tenga una actitud que se corresponda con el momento que vivimos los ecuatorianos. No es un momento de confrontación. A quien le beneficia una relación de cooperación, más allá de cualquier diferencia, es a la ciudadanía. Y cuando las autoridades no somos capaces de llegar a un diálogo, de llegar a un acuerdo, los únicos perjudicados son los ciudadanos. Por eso la posición del gobierno, seguir trabajando, seguir llevando los servicios y la atención a las comunidades y seguir abiertos a un diálogo respetuoso, sin condiciones, sin amenazas. Esto no es contra un dirigente, esto no es un mensaje político, es atender a los ciudadanos y lo vamos a seguir haciendo.